Hola amigos, bienvenidos, soy Yuyu y continuamos con Medieval Dynasty, serie que ya tiene unos cuantos capítulos, pero que cada día me gusta más. Para los que seáis nuevos en este capítulo, os voy a dejar una etiqueta por aquí arriba para que veáis todos los episodios y a los que no, muchísimas gracias por el apoyo que estáis mostrando, por la caja de los comentarios y con esos likes que me estáis dejando continuamente. Muchísimas gracias, de verdad. Y vamos allá. Como veis por ahí arriba nos pone que alguien no tiene comida, ni agua, ni nada de eso. Y es que Griselda se ha enterado de la trampa que hemos hecho, ha visto que no puede vivir con nosotros aún y ha dicho que se va de casa. Hasta que no nos la enamoremos, no nos quiere acompañar en casa. Por lo tanto, al nuevo chico, Sweet'un, lo vamos a tener que cambiar de casa y lo vamos a llevar a vivir con alguna chica ya existente, de acuerdo, para que la amiga Griselda tenga casa de momento. No era mi idea que se emparejaran tan rápido, pero no me queda otra acción. Por otra parte, estaba buscando trabajador que nos trabaje en la producción, pero no tengo a nadie... ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué te pasa a ti, criaturo? Pero no tenemos a nadie aquí que me interese, por lo tanto, nos vamos a dar un poquito de caminata hacia Rónica, porque por aquí tampoco teníamos a nadie que nos valga. Así que vamos a hacer un poquito de camino hacia Rónica. Voy a mirar que... Quiero ver si tengo las flechas... Ahí está, las flechas que me dio el amigo... Alwyn, que va por aquí y se vuelve a casa. Vamos a equiparla por si por el camino tenemos algún problema. Venga, Alwyn, hasta la próxima, loco. Voy a comer un poco, aunque sean vallas, porque veo que tengo ya la comida un poco floja. No, no un poco. En tema vallas, para generar toda esa comida voy a tener que comer un mucho, no un poco, sino un mucho. Voy a tener que comer muchísimo. Ahí está. Bueno, ya con eso he comido como 80 vallas. Vamos de dirección a Rónica, rapidito, porque la misión hoy, gente, la misión hoy es construir los 15 edificios que nos pide la historia, bueno, lo que es el hilo principal, ¿vale? No la historia principal. La historia principal sería la de Uniegos y demás, aunque parecen secundarias. Pero son las que te van a contar lo que ha pasado por aquí. Y lo principal sería como lo que nos va indicando lo que tenemos que ir haciendo para subir como dinastía. Bueno, pues vamos para allá, vamos por el camino, esperemos no encontrarnos nada desagradable. Tengo que decir, no sé si lo habéis probado, si alguno de aquí ha probado a matar bizontes, pero tengo que decir que cazar bizontes en esta nueva versión se ha hecho casi una odisea, pero complicadísimo. He probado un poquito off stream y las dos veces he intentado cazar un bizonte, al menos a flechas, y me ha acabado cazándole a mí. Espero que eso cambie con el tiempo y sea yo el que gane. Pero al momento me va ganando el bizonte a mí. Ya me estáis contando por ahí, por los comentarios, muchos de vosotros que habéis encontrado bandidos ya. Lo podéis leer los demás si queréis. En capítulos anteriores ya nos están contando los compañeros que alguno incluso, en el primer o segundo año ya han encontrado bandidos. Yo de momento no. Y que en sus campamentos suele haber algunos tesorillos. Hay quien me cuenta que ha conseguido un buen botín en esos campamentos y otros que no han tenido tanta suerte y bueno, que el tesoro que había en él era un poco pobre. Pero imagino que eso es un poquito random y bueno, es cuestión de suerte. ¿Dónde ha caído la flecha que le he dado yo aquí? Vale. Le da por un poquito a eso. Bueno gente, pues quería cazar ese siervo de camino hacia Rolnica, que nos vendría bien para las misiones. Está echando sangre y me lo estoy perdiendo flechas tontamente. Está sangrando. Es que como todavía no tengo lo de ver la sangre, es una historia. Aquí le he dado otra vez al árbol, tío. No le he dado. O sea, sí le he dado a él, ¿no? Pero morirse, hombre, morirse. Se me mueren y no quiero perder más flechas, gente. Vale, pues nada. Vamos a seguir para Rolnica porque ya veo que como cazador soy un negado. De momento, tendría que poner el tema de... Tengo que subirme. Habría que subirse la habilidad de casería de seguir de rastreo. Ahora aquí, esta de rastreo de animales. A ver si conseguimos un puntito. Pero como estamos cazando con el orto, pues parece ser que no. Y la verdad es que me hace falta matar a tres ciervos. Se han llevado la mitad de la flecha que tenía. Por fallar tanto. Es mejor asegurar. Me la he jugado mucho ahí. Y es mejor asegurar los tiros y no perder la flecha. Y menos flechas caras como las que llevo. A ver si aquí hay trabajadores, que es lo que a mí me interesa ahora mismo. Sinceramente. Más que cualquier otra cosa. Hay tres personas. Mira, aquí están los cerditos. No puedo construir todavía la porquerisa, pero vendremos a por ello en cuanto se pueda. Vale, decirme que hay un buen productor aquí, tío. Porque es que me está timando a mí este juego, tío. El juego se está quedando conmigo. ¿Cuánto vale es un cerdito? Lo suyo sería comprarlo grande. Vale, 2100 los cerditos grandes y los pequeños. Es que no tardan casi un año, vale la mitad, pero no tardan casi un año. Lo suyo sería conseguir dinero. Vale, conseguir bastante dinero y comprarlo grande. Tenemos 500. En breve empezaré a trabajar con el cuero. Esto es lo que os decía, veréis. ¿Por qué os decía de que fabricar sacos simples es bueno para comercial? Porque si tienes mucho cuero en casa, ni siquiera necesitas un sitio donde fabricarlo. Es como los cuchillos, como los que nos comentaban otros compañeros por aquí. Los cuchillos se pueden vender muy bien. Aquí también las bolsas de cuero, las bolsas de los sacos simples, se venden a 30 monedas cuando ya tienes comercio mejorado. Y bueno, pues mira lo que cuesta hacer 3 sacos simples. Es que se hacen nada. Se puede ganar mucho dinero con ello, ¿vale? Mientras tanto, yo cada vez que encuentre estiércoles, de hecho aquí lo estoy encontrando a un precio bastante bueno. 2,8. No, no te sobrecargues. Sobrecargado, pero bueno, siempre hay algo que se puede tirar. No voy a tirar nada, no voy a vender. Vendo la carne, por ejemplo, que no la voy a utilizar. Ahora mismo dejaré alguna por si la tengo que cocinar de urgencia. Pero como voy a seguir cazando por el camino, voy a dejar prácticamente 3. Y así ya no voy sobrecargado y me puedo llevar todo de estiércoles. Bueno chicos, pues solo me queda la esperanza de que tu que iba a algún sitio de eso haya algún productor bueno, porque si no nos vamos a tener que llevar a cualquier cosa. Y si es posible, me voy a llevar a 2. Visto lo visto lo complicado que está, me voy a llevar a 2. Creo que puedo llevarme a 2 personas de población, tengo 7, yo creo que sí, por la reputación que tengo que es bastante. Y ya puedo llegar hasta 25 edificios, ¿eh? Ya podríamos empezar a construir tranquilamente nuestro pequeño poblado, un pequeño gran poblado. Mira ahí, una isletilla. Vamos a visitar esa isletilla. Ella está visitada, Yuyu, dos veces. No visiten más una cosa que ya está visitada, hombre. Los conejos ya me ponen ya delante para decir, mira, a ver si pueden matarnos por lo menos nosotros. Están riendo de mí los cabrones. Ni caso, ni caso a los conejos, son muy traidores. ¿Quieres siervos o jabalíes? Casi prefiero el jabalí, porque cuando le pegas te ataca y por lo menos lo tienes para ti. El siervo huye. Es más complicado. Vamos a ver, estamos en el buen camino, pero es para allá. Me he desviado, me he desviado. Lo tenía más cerca Tuki así. Bueno, nada. Mira, me va a venir bien porque acabo de encontrar una carreta. Imagino que esta ya la he visto. Pues no, no la había visto. Mira, me voy a encontrar un poquito de tela de lana. Ojo. Tiene que valer dinero. Está aquí justo en el cruce de Tuki. Y eso sí. Tiene que valer dinero, pero es lo único que hay. Ah, no, mira, hay unas tijeritas también. Pues mira, todavía no tengo ovejas, pero... Ojito, que tengo tijeritas de lana y un trocito de tela de lana. La tijera nos va a servir para esquilar luego a las ovejas. Esto está muy bien para sacar la lana. Tanto nosotros como nuestros trabajadores, entiendo, nos hará falta una de ellas. Vamos a seguir... O sea, Tuki, a ver si encuentro ya por fin a mis trabajadores. Es decir, que no puedo traer nada más que a un hombre que pueda vivir con alguien. No quiero que se ponga a vivir con Griselda. No los quiero viviendo, no los quiero viviendo con Griselda. Otra carreta, pero en este caso solo tenemos un tronco, una tabla... Un poco más. Es que si no hay herramientas, a mí esto me va a cargar, me va a poner sobrepeso ahora mismo y no me interesa. Ni el tronco ni la tabla. La verdad, ya podía haber alguna herramientilla, un hacha o un algo. Valga dinero, no me deis porquería. Cita sea. Creo que en esta temporada hay bastantes carros. Oye, me avisabais por el... Por los comentarios de que no había recogido el lino y creo que está en temporada de recoger el lino. Así que lo que voy a hacer... Voy a irme a Griselda. Que la tengo parada como granjero porque no hay materiales, ¿vale? Y voy a afirmarla de nuevo, pero la voy a afirmar en el granjero, de granjera, para que me recoja... Para que me recoja el lino, ¿vale? Entonces le voy a poner... Que extraiga semillas de lino. Bueno, semillas de lino no. Aquí está, sí. Semillas de lino. Y con eso... Ahora cuando esté afirmado el trabajador me lo marcará como que está... A ver, ahora ya me lo debería marcar como puesto ahí. No, claro, porque no hay lino. Tiene que recolectarlo, ¿vale? No pasa nada. Como está puesto a trabajar en el campo, seguramente ya la tengamos recogiendo, ¿vale? Ya la tengamos ahí sembrando. Recoger la semilla de lino sería el granjero, perdón. Ahora la tenemos puesta. Ahora la hemos asignado como... En vez de como trabajador de granero, como granjero. Y esta lo que necesita es asada que yo he dejado. Necesita bolso. Y necesita oz, cosa que hemos dejado. Por lo tanto, entiendo que nos va a recoger el lino mientras no estamos. Y después la volvemos a cambiar para que consigan las semillas, ¿vale? Hasta que no las recoja. Porque creo que se nos va a hacer tarde. Y no nos va a dar a nosotros tiempo antes de que pase la temporada. Vale, va a haber trabajadores, por favor. Nada, producción fatal. ¿Tú, cara, candado? Otra mierda. Pero de verdad, tío. Qué penosos son, tío. Es que no hay nadie bueno para trabajar. Este es bueno en extracción. Me lo podría llevar y si no cambiarlo luego a otro lado. Este es bueno en... ¿Qué? En caza. ¿Puedo otra llevarme a otro cazador? A ver, ¿tengo algún cazador que sea bueno en casa con otra cosa? No. A ver, ¿me podría buscar un granjero? Y poner a Griselda a producir. Eso sí sería una opción. El problema es que tampoco estoy encontrando granjeros buenos. Estoy encontrando extractores que me pueden venir bien en un momento dado. Quizá me lleve a Curver como extractor. Tiene dos de granjero que ahora mismo tampoco estoy tirando mucho de granja. ¿Qué hacemos? ¿Te contrato, tío? Venga, más vente. Es que ya estoy cansado de buscar. Así que vente. Ya te pongo a vivir con alguien, venga. Y voy a Bránica. Me voy para Bránica. Voy a probar por estos pueblos que tenemos cercanos, gente. Porque la verdad es que ya estoy un poco desesperado con la búsqueda de personajes. Uh, un diente de león. Eso me lo voy a comer. Y es que necesito... A ver... ¿El herbolario sería cazador? Será extractor, ¿no? A ver, el herbolario... El herbolario creo que está en extracción. Sí. Pues ese chico nos va a venir bien para el herbolario. Genial. Mira, no hay mal que por bien no venga. Ese chico... Ese trabajador nos va a venir bien para el herbolario. Voy a pasar por aquí en medio. Voy a llevarme ninguna sorpresa. Que se lo está haciendo tarde y me gustaría ya que la temporada pasara. Pasar esta temporada. Hay un par de currantes a ver qué tal. A ver si hay suerte. Llegó a tiempo, los veo y a ver qué pasa. Necesito un extractor. No quería contratar a tanta gente, pero es que... Se está convirtiendo esto en una misión imposible. Vamos a esperar a que descanse. Nada, tío. Nada. Este es muy bueno. Tiene tres... O sea, muy bueno en el sentido de que tiene tres habilidades en level 3. Pero claro... ¿Para qué cojones lo utilizo? Ahora mismo. ¿No tiene dos nada más, no? No tiene dos. Parecía haberle visto tres. Pues nada. Mi gozo en un pozo. Está buena comerciante y todo lo demás en dos. Cada vez es más difícil encontrar buenos trabajadores en esta época. A ver con la luz encendida. Voy a mirar el último pueblo que tenemos cercano. Ya estoy perdiendo la esperanza, de verdad. De encontrar un buen trabajador. Sinceramente estoy perdiendo la esperancilla. Pero bueno. Nos quedan pocas posibilidades ya. Continuemos el camino. Bueno, es que se me cansa el tío. Terrible, tío. Se me cansa el tío muy mucho. Mira aquí hay tres. A ver si alguno de esos tres no fuera un patato. Ya nos hemos llevado uno que nos va a servir para el herbolario. Y a ver si de estos tres que hay aquí echando la noche. En serio, tío. Este juego se está quedando conmigo. Se está quedando conmigo el juego. Hemos visitado todos los pueblos y no hay nadie productor bueno. O por lo menos un granjero bueno. Mira aquí hay una granjera. Vente conmigo ahora, Gerarda. Gerarda, vente conmigo, Gerarda. Genial, te veo allí. Vale, muy bien. Vámonos. Nos llevamos a Gerarda. Ponemos a Gerarda a trabajar en... En el otro sitio ponemos a Griselda como trabajadora que no hace falta. La quitamos del granjero, de granjera ahora. Y la ponemos donde la quiero poner, ¿de acuerdo? Vamos a poner a esta chica de granjera. Que para eso es. La vamos a poner como trabajadora de campo también de momento. No trabajador del granero. Porque me hace falta más en el campo. Y a Curver. Hemos dicho que le íbamos a asignar de... Nos venía bien de extractor. Le vamos a poner el volario. Pero ahora mismo no lo podemos poner de nada. Vale, hemos contratado a Gerarda. Hemos contratado a Gerarda. Hemos contratado a Curver. Pero no les tenemos casa. Así que esto... Hay que volver. Poner la casa. Ya la casería que nos han solicitado no la vamos a poder hacer. No vamos a poder cumplir la misión de casería. Y lo que vamos a hacer para volver a casa... Es dormir. Pasamos la temporada. Espero que haya dado tiempo a recoger Lino. Si no vamos a perder tiempo. Y ya aparecemos allí. Con toda la comida. Todo el agua. Y perdiendo la misión de la casería. Pero bueno, perdemos uno de... Lo único que perdemos es lo que nos iba a dar ese personaje. A ver, veamos. Esta gente tiene que estar un poco regulín. A Curver lo podría poner a vivir con alguien. Aquí vive este hombre solo. Aquí podemos meter a Gerarda. Es que tampoco los quiero emparejar a todos. Así que vamos a hacer casas. Y lo que me interesa es hablar contigo, amiguita de Griselda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a ver, amiga Griselda. Mucha gente habla de agricultores del sur del valle. El curso del amor verdadero nunca se ha desarrollado sin problema. Ya ves. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que es lo de la muerte, ¿no? Porque se puede poner a pensar en ello. Vamos a hablarle supuestamente de un casador en el valle que rellena los cadáveres de los animales que ha casado. Y si aún parecen vivos. Solo que congelados en el tiempo. Eso no le ha gustado. Es una cruz de mal gusto. Ah, no le ha gustado. No, tía, no. No, tía, no. No, tía, no. No, tía, no. La hemos manqueado ahí con nuestra Griselda, ¿vale? Bueno, gente. Pues vamos a hacerle la casa al nuevo integrante. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la casa al nuevo integrante. Yo voy a soltar aquí todo lo que he traído nuevo. Que no nos sirva. Todo lo que he traído nuevo que no nos sirve. Lo vamos a soltar por aquí. De hecho, lo voy a soltar todo. Las vallas no, que las vayan me las como. ¡Qué leche! Todo. Hasta las flores las voy a soltar, aunque pesen poco. Vamos a soltar porquería. Que tengo mucha mierda encima. Los palitos a lo mejor me lo quedo por si me hace falta para construir. Bueno, también fuera. Venga, todo fuera. Y la tela de lana. Vale, genial. Solo me hace falta ahora troncos. Muchos troncos que voy a construir una casa nueva. Y tablas me harán falta nueva. Mira, tenemos 91 troncos. Debo poner a este chico a hacer más tablas. Vale. Voy a construir una nueva casa. Pequeñita. De este tipo. Y yo creo que ya voy a empezar a construir por el otro lateral, ¿eh? Pero esta la voy a hacer aquí. Y ya empezaremos a construir en la otra... En la otra orilla, por así decir. Esta casa va a quedar curiosa porque me iba a hacer como una escalera doble. ¿Veis? Que me hace una escalera doble ahí. Pero no, prefiero que me la haga normal, a ver si puedo. Está curiosa porque sería un diseño diferente en cuanto a escalera. La vamos a dejar para que parezca un poquito diferente. Para que dé un poquito de contraste con las demás. ¿Vale? No me parece mal. Vale, las voy a hacer de madera ya para no preocuparme de la duración, ¿vale? De las paredes. De las paredes. Esta lleva ventana. Esta es normal. A ver, podemos diseñarla a nuestro gusto, ¿eh? Yo estoy respetando el diseño original. De ventana y la puerta donde está. Pero lo que es la ventana, podríamos diseñarla a nuestro gusto. Tejado de tabla. Tejado de tabla. Tejado de tabla. Tabla. Tejado de troncos. Tejado de troncos. Y vamos a por troncos. Y vamos a hacer esa casa. Tengo que dejar un pasillito para venir aquí. Mira, aquí viene un tronco rodando. Esa era del... Del leñador que está por ahí recortando. Y mira cómo va nuestro huerto, ¿eh? Porque no sé si alguien se está ocupando de recogerlo. Tengo que mirarlo. Y de hecho necesitaría que alguien me estuviera haciendo estiércol. Puedo poner al chico que tengo parado mientras tanto. Porque para qué lo quiero parado. ¿Vale? Voy a ponerlo, aunque sea malo en ello. Al curver este lo voy a poner a trabajar. Y lo voy a poner a hacer estiércol a trabajar la mierda. Pero es que no ha cambiado a Griselda todavía. No pasa nada. Tengo que trabajar con la mierda. Y mi amiguita Griselda. Que hoy la he puesto de los nervios. Parece que hoy no será cuando la conquiste. Parece que voy a tardar un poquito en conquistar. Por lo que se me está haciendo muy dura. Vamos a poner en el taller a trabajar. Está haciendo la dura la señorita Griselda. Ya me tiene... Me tiene un poco listo. Mira, tengo allí el lino. No sé si... Creo que no. Que se recogía ahora. Ahora lo vamos a mirar. El compañero me decía que le parecía que ya debería haberlo recogido. Voy a mirar. Porque es que no sé el tiempo exacto. Lo vamos a comprobar. Ahora Griselda va a empezar a utilizar tablas. Porque tengo que mirar si hace bastante leña el leñero. Bastante leña para los habitantes. A ver si hace la suficiente. Y poner a vivir quizá al chico con alguna de las chicas. No lo sé. Es que no quiero ahora mismo tampoco que se me emparejen, tío. La leña hay 25. No la veo mal de momento, ¿vale? Creo que podemos aguantar con ello. Creo que todavía podemos aguantar con ello. Puedo coger un par de troncos más, por lo que veo. Con un tronquito o dos más. Tampoco creo que me haga falta mucho más, ¿eh? Pero bueno, voy a coger un tronco más, por si acaso. Voy a hacer la casa esta. Aquí voy a meter a una pareja. El problema es cuando empiecen a tener críos. Voy a tener que encontrar más gente, más habitantes, porque van a dejar de trabajar. Pero bueno, intentaremos que lo que se quede sin trabajadores sea algo que nos produzca, pues bien. Bien, a lo mejor recursos de venta, a lo mejor los comerciantes en un futuro. Ya iremos viendo. Vale, me faltan troncos y ya las tablas. Me faltan cuatro troncos, cinco troncos y las 24 tablas, ¿vale? Cinco troncos y 24 tablas. Perdón. Vamos para allá. Vamos a coger cinco troncos. ¿Cuántos hemos gastado? Mira, tenemos todavía mucho. Hay que poner que haga un poco más de leña este hombre. Y 24 tablas que no tengo, porque ya ha empezado a utilizar esta chica. Entiendo que ha empezado a utilizar ya algunas tablas. Por lo tanto, como he cogido 19 troncos, o sea, 19 tablas, voy a coger dos troncos y las voy a convertir en tablas yo mismo. Oye, déjame a un ladito, anda. Voy a convertir dos en tablas. Mira, ahora me deja trabajar con él. Antes me hacía echarlo, ahora me deja trabajar con él. Aquí estamos los dos. Está bugeado, creo. Pues muy bien, vamos a terminar la casa, que si no esta gente se nos va a enfadar. Por no tener vivienda. Vamos a terminar la casita. Eso por aquí. Esta por aquí. Esa por ahí. Esta por aquí. Y yo creo que ya vamos a acabar. Espero que no se me rompa el martillo justo antes de acabar. Que va a tener la mala hostia de romperse antes de terminar la última tabla. Ya verá. Aguanta uno más, uno más. Uy. Me ha faltado una tabla. Y me he cargado el martillo por pegar más fuerte, más fe de la cuenta. Bueno, me he encontrado esto aquí talado por esta gente. Me faltan los palos. Cinco palitos. Lo vamos a coger de aquí en un momento. Tres. Vale, ya está. Vale, y vamos a por una tabla que me falta hacer. Veo, ahora sí me da la opción de liberar la estación de trabajo. Antes me había dejado construir a mí con él ahí. Pero ahora sí le da la opción bien, ¿ves? Antes se buggeó. Por algún motivo se buggeó. Y genial, chicos. Ya puedes seguir trabajando. Yo voy a terminar esta casa ya. A poneros aquí a vivir. Y a ver si ya me dejáis tranquilo. Genial. Bueno, pues ya tenemos la casa pequeña. Donde van a vivir nuestros amigos. Kulber. Y Gerarda. Bienvenidos a vuestra nueva casa, compañeros. Vale, por lo demás. Todo bien. Ya tenemos a los habitantes que tenemos trabajando. Vamos a hacer el volario para el amigo Kulber. Que está ahora mismo haciendo estiércol. Pero no es la idea. Y mira, aquí está la cubeta. Que me decían todos. Oye, que la cubeta la tiene allí. Ciertamente ahí tengo la cubeta, tío. Y no la había cogido. La vamos a poner aquí. Para que el amigo del agua. El del pozo. Se encargue de ello, ¿vale? Y la putrefacción está muy bien. Que ahora la cojan de aquí. Para generarlo. Porque ahí es donde se pudre la comida. Por lo tanto, eso me parece genial, tío. A ver, esta gente ya recogieron el lino. Genial. No han recogido las coles. Pero entiendo que las recogerán. Y las zanahorias. Ya está para colectar también. Ojito que el trigo. Pero requiere guadaña. No tengo guadaña. Ahora es buena temporada de setas. Ahora cuando pongamos el herbolario. Vendrán a por ella. A ver si recoger las coles. Que eso lo hará el chico. Las chicas nuevas. O sea, la gente nueva que hay puesta. Vale. De momento. Voy a poner a este. Como no es muy bueno. Haciendo fertilizante. Voy a dejar que la semilla de lino. Ya como ya la habrá hecho. Lo voy a quitar de hacerlo. Voy a poner todo el fertilizante. Prácticamente. Mientras haya estiércol. Que haga todo el fertilizante posible. Y por lo demás. Bueno. La otra chica. Lo que tiene que ir es. Recogiendo. Sembrando. Y recolectando. Es su misión. Que ahora lo irá haciendo. Lo podemos hacer nosotros también. Porque eso nos va a dar experiencia. Si queréis. Lo que podríamos hacer. Recolectar lo que sea sencillo. Y esto quiera que no. Nos va a dar un poquito de experiencia en agricultura. Y un montón de coles. Y ya. Bueno. Porque ella siempre. El resto. Podemos recoger también la semilla. Le quitamos trabajo. Y que se encargue ella de ir abonando. Que tiene mucha más tarea. Que el de colectar. Voy a dejar todo aquí. Mira. La gente. He cogido 84 coles de ese sembradito. Ni tan mal. ¿Verdad? Vamos a poner ahora nuevos huertos. Ya he cogido 19 semillas de col. 7 de zanahoria. Pero ahora ya tienen para sembrar. Ya simplemente sería que ellos se pongan a sembrar. Y a trabajar. Y yo voy a hacer nuestro herbolario. Que es lo que considero. Que debemos hacer. Pero. Esperarse un momentito. Que al leñero. Le voy a cambiar un poquito las misiones. ¿Vale? Me gustaría que hiciera más tablas. Leña. Hace 6. Habemos. 8 habitantes. Voy a poner que haga 8 diario. Por si acaso. Intentar aumentarlo hasta 8. Claro. No podemos sacar muy poco tronco. Porque tened en cuenta que tanto la leña como el palo. O sea. Como la leña como la tabla. Sale. Del tronco. Entonces si le quitamos tronco. La liamos. Quiero mirar este chico. El leñador. Que era Niegor. Creo. Como va de experiencia. En extracción va subiendo un poquito. ¿Vale? No va mal. Está subiendo. Vamos bien. Vale. Estupendo. Pues que siga así. Y vamos a hacer nuestra cabaña de recolección. No le voy a quitar tronco ahora mismo. Dedicar yo a talar algunos arbolitos. Mira. Ahí está esta chica. Ya abonando el campo. ¿Veis? Mira. Mira como está. La hemos asignado a trabajar el campo. Y si le tenemos el campo asignado con lo que queremos sembrar. Ella se va a ocupar de abonarlo por completo. Y después de ararlo. La verdad es que eso está muy conseguido. Está muy guay. Está muy genial. Voy a talar todo esto. Porque todo esto va a hacerse campos. Todo esto lo vamos a hacer de campos. Entonces de aquí me puedo llevar yo los troncos. Que me van a hacer falta para construir el herbolario. Que es lo que quiero ahora. Para conseguir plantitas. Aunque sinceramente yo creo que me urge más la herrería. Pero no tenemos productores buenos para la herrería. Bueno podemos coger a la chica. Que nos está haciendo cubetas. La griselda la podríamos poner a ser herrería. Antes que el herbolario. Yo lo considero. Principal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la herrería nos va a dar. Nos va a suministrar. Las herramientas necesarias. Para los trabajadores. Y eso está bastante bien. Tener cuidado gente con la seta que coméis. Ya lo dije. En el verano anterior. O sea en el otoño anterior. De tener cuidado con la seta que coméis. No sé. Decirme por los comentarios de alguno de vosotros. Se ha intoxicado fuerte. Por alguna seta aquí en el juego. Yo tengo que reconocer que si lo hice. En la primera vez porque lo estuve probando todo. Vale. Y pues fue. Fue bastante. Jodido. A ver. Quiero poner esto frente a aquello. Tal que así. A ver. Esto no me ocupa por donde están los campos. No. Tal que así. Frente a aquello. Con un espacio grandecito entre medio. Sin que me moleste para los campos. Genial. Vale. Así me gusta. Vale. Y esto si va a necesitar palitos. Troncos y algo de paja. Paja tengo en el almacén seguro. Mucha. Porque el amigo está. Bueno. El amigo que ha recogido el lino. Pues estará cortando el lino. Tengo que ir a comprar una guadaña gente. O si es posible. Mejor robarla. No aprendo. Pero es que las guadañas son caras. Os lo digo. Las guadañas son muy caras. Son bastante caras. Entonces. Yo creo que la guadaña va a venir. La vamos a coger prestada. Sinceramente. La guadaña va a ser prestada. Porque lo veo un poquillo complejito. A ver. Paja por aquí. Ya no tenemos que ir a buscar paja. Una vez que tengamos buenos campos que tengan ellos que recortar. No necesitamos buscar paja. Porque entre el lino. La paja. La avena. Todo eso suelta. Después necesitaremos avena. Para hacerle comida a los animales. Que creo que era con avena y algo más. Pero ahora mismo no recuerdo el otro. Cuando llegue el momento os lo enseñaré. Pero tendremos que hacer también comida para los animales. Una vez que tengamos cerdos. Lo ideal es poder hacer comida a animales. Porque si no va a ser una historia. Vale. Tres más de paja. Y tenemos nuestra herrería por aquí. Gente. Nuestra herrería. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vale. Es poner. Vamos a poner a Griselda. Griselda no sabe dónde va. Dónde la va a meter la pobre. Griselda ya no sabe ni dónde la voy a meter. Vale. La he metido aquí. No le he puesto lo que tenía que hacer. Pero bueno. A ver Griselda. 20A. Oye. Puede ser. Ha subido mucho Griselda. La he tenido en granero. Ah no. Pero claro. La he tenido produciendo en el granero. Vale. Vamos a ver. Griselda. La vamos a meter en la nueva edificio. En la herrería. Ahí la vamos a poner. Y ahora sí. Vamos a decirle. Porque antes no le hemos dicho lo que tenía que hacer. Oye. Que no ha cogido Griselda. Ahora sí. Guerrero. Vale. Y vamos a decirle lo que quiero producir. Vale. Mira. Tenemos gente trabajando con hachas. Que serían los... Necesita piedras. Vale. Que tenemos que poner piedra. Claro. Es que no tenemos el extractor de piedra. Ahora mismo. Hacha y cuchillo son los que más necesito. Vale. Necesitaremos off también. Azadas. Se gastan algunas. Las hagas voy a poner poco. Se pone con mucho un 8%. Vale. Cuchillos quiero ponerle también 40. Piedras de lanzar. Esto es nuevo. Tenemos una off. Por lo que veo. No. No recuerdo yo que hubiera piedra de lanzar en fábrica. En la herrería la otra vez. Me refiero a una off de lanzar piedras. Vale. Qué de cosas hoy el herrería. No. Vendría bien que no hiciera flecha de vez en cuando. También flecha de piedra. No estaría nada mal. Ya cuando tengamos minerales. Lo haremos mejor en todo. La flecha de piedra. Tenemos que aprenderla. No. No tiene herramientas. Vale. Aquí es que necesita martillos. Vale. No pasa nada. Ahora le ponemos martillo. Voy a poner que me produzca un 2% en piedra. Nada. En flechas. Porque realmente me hacen falta otras cosas. Como es la off. Que no recastamos mucha. Pero la tenemos bloqueada porque no la hemos aprendido. Vale. Hay que aprenderla. Ahora mismo la aprendemos. Vamos a aprenderlo. Tecnología. Herrería. La off de piedra. Bien de dinero. Vale. Me va a hacer falta. Por lo tanto la vamos a poner. Y le vamos a asignar a hacernos también la off. Con el tanto por ciento que nos queda. Lo que estaba diciendo gente. He tenido a Gisela y me ha subido bastante en producción. La verdad es que esta chica. Ha subido en producción. En agricultura un poquito. Pero en producción. Mientras estaba haciendo el estirco ha subido mucho. No sé por qué ha subido tan rápido. No sé si es que el granero. El trabajador del granero. Lo cuenta como producción. Entiendo que sí. Hay que haya subido. Porque es donde ha estado haciendo estiércol. Y por eso haya subido. Vamos a poner herramienta a Gisela. Vamos a ponerle un par de martillos. Mientras tanto que vaya haciendo lo que puede fabricar. Y le pondremos algunas piedras por aquí. Y habría que empezar ya. Empezar ya a buscarle. A este empezar a buscar la manera de construir. La mina no, lógicamente. Porque no podemos. El cobertizo de excavación. Para que nos recolecte piedras. Pero vamos a necesitar otro extractor. Porque tenemos este. Ah, claro. Lo tengo en el granero. No, pues mira. En el granero haciendo estiércol. Es nivel 1, eh. El granero con estiércol es nivel 1. ¿Por qué ha subido tanto Griselda? ¿Será que si lo marca? Si ponemos a alguien asignado en un trabajo. Pero no está trabajando nada. Está aprendiendo. Hay que probarlo, gente. Lo tenemos que probar, ¿vale? Que me resulta curioso. Mejorar las paredes de la casa. Para mejorar el aislamiento. Vale, no. Pared de durabilidad más lenta de martillo. Estaría bien porque para construir me viene bien esto. Ahora, a ver. Elaboración 10% más rápida en taller. Y la herrería. Puede venir bien. En cabaña de costura. O en la taberna. Vamos a poner un artesano. No tengo propiedad. No vamos a poner nada porque no me queda. Voy a comprobar eso, gente. Hostia, tengo que hacer un arco, cazar un alce, un bisonte y un oso. Bueno, pues ya tenemos la misión del ozo. Pero antes de eso vamos a coger 8 tronquitos. Estos boletus son buenos para comer. Tendríamos que hacerle el bolario, como he dicho. Pero vamos a coger primero. Y vamos a hacer el extractor de piedras, gente. Porque si no, la herrería se me queda parada. Y ahora con un extractor de piedras. Quizás si no subimos... Es que no sé yo si Griselda antes de eso... Ah, no, vale, 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 no. Me lo vais a decir por los comentarios y me vais a decir. Manco, ya sé dónde Griselda aprendió tanto producción. En la cocina. Disculpadme. La tuvimos de cocinera. Eso es producción. Vale, vale, vale. No hay que comprobar nada, gente. El aumento que tiene producción Griselda es por la cocina. Con el tiempo la tuvimos en cocina. Ahí la chica aumentó en nivel. Venga, descansa, Yuyo. Bueno, pues ya con estos tocones casi, casi tendremos para hacer el edificio. Nos va a faltar un poco de paja que tenemos bastante. Creo, si no iremos. Ah, bueno, que... Hay que mirar para arriba, Yuyo, que ese no está talado. Llevo media hora intentando sacar el tocón, loco. Es que me voy a volver loco, gente. Me voy a volver loco. Estoy volviendo loco. Vale, palitos. Extracción. Y este cacharrito es muy pequeñito. No sé si ponerlo aquí junto a esto de aquí. Junto a la cocina. Creo que podría quedar bien. Vale, genial. Creo que lo vamos a poner junto a la cocina aquí. Porque recolectar piedra, hombre. Tiene que ir a donde haya piedra. Podríamos ponerlo en un sitio más de eso. Pero yo creo que aquí está bien. Un poquito de hueco aquí, de espacio. Ahí. Sí, aquí está quedando... A ver, he visto cosas muy bonitas. Ya os lo he dicho. He hecho, de hecho... De hecho, he hecho. De hecho, he hecho. Valga la redundancia. De hecho, si miráis en el Discord, ya tenemos creado un canal que se llama... Que lo tenemos llamado Medieval Dynasty. Ahí podéis compartir todo. He intentado copiar lo que nos pusisteis los compañeros por allí, ¿vale? Tenemos algunas fotos de los campamentos de Azor. Ya tenéis hecha vuestra categoría. Ahí podéis dejarme todo lo que queráis, ¿vale? Y he copiado también una ayuda que nos dejó Dillo. Que fue los lugares de interés de una Wikipedia que él ha copiado. Uy, hay un jabalí aquí cerca. ¿Vale? Que él nos ha dejado por ahí para que veamos dónde están los puntos de interés. Para quien quiera mirarlo. Ojo, que tengo un jabalí aquí en mitad del campamento. ¿Pero dónde vas, jabalí? Esqueroso. Esa es la cazadora que ha venido detrás de ella. Ya que esquiva me ha hecho el cabrón. ¡Pero venga ya! Déjate de rollo, tío. Déjate de esquivarme. Leche con el jabalí. Con los bibles. Vamos allá. Vamos a despejarlo. Vale, pues necesitamos hacer un arco. Que tengo un arco. No sé por qué me pide hacer un arco. Porque me pide un arco de los baratos. Tendremos que fabricarnos luego un arco. Ya llevo unos palitos por si me hacen falta ahora allá abajo. Me había metido un jabalí ahí. Pero no me hace falta cada palito. Me hace falta troncos. Bueno, habíamos estado aquí mucho. Vamos a quitar todo lo destrozo que hemos dejado aquí en medio. Desde nada. Vamos a quitarlo todo. Ahora ponemos la pala también y nos llevamos lo que hay ahí. Los tocones lo arrancamos también y nos lo llevamos. Pues ni tan mal, gente. Se nos está dando bastante bien la construcción de nuestro poblado. Lo que estoy construyendo mucho. Pero bueno, yo creo que es necesario la mayoría. Y lo voy a dejar hecho. Pues esta zona va a hacer la de producción. Todo está de aquí arriba. Allí va a estar nuestro poblado. Aparte de la zona central la pondremos de... Bueno, pues de diversión. Digamos, la zona de diversión. Nos va a faltar también un poco de paja. Ahora iremos a buscarla. Porque ahora mismo no podemos recolectar el trigo. Y tengo que ir por la hoz. Voy a perder esa... Esa plantación, tío. O sea, estoy desaprovechando esa plantación de trigo ahora mismo. Vale. Voy a tener que beber agua, ¿eh? Ahora tengo el de pozo echando agua. Pero es que el tío del pozo... Yo estoy por ponerlo y quitarlo, ¿eh? Voy a ponerlo ahora a sacar piedras. Y lo pondré cuando falte agua, tío. O sea, es que... Veo al personaje del pozo como un poco inútil de momento. No sé si más adelante va a tener otras funciones. Pero no sé. Darme vuestra opinión si no pensáis que... Ese personaje está un poco inútil. Otra opción que deberían incluir, creo yo, para mi parecer... Es que pudieras plantar árboles. Porque yo estoy quitando ahora mucho árbol. Pero a lo mejor quiero poner algún árbol para adornar. Daría bien que este tipo de árbol se pudiera plantar. A lo mejor se puede, ¿eh? No miras seis semillas. A lo mejor estoy hablando lo que no... Lo que no recuerdo. Vale, pues ahora me falta un poco de paja por lo que veo, ¿no? 13 de paja. Vamos allá. Ya bebemos de camino. Que no hace falta beber. Y estos troncos, pues ahora ya los meteremos en la... Tenemos que poner extractor para el herbolario y extractor para piedras. El herbolario aún no lo he hecho. Y voy a mirar la gestión a ver si a alguien le falta algo. Herramientas al cobertizo de excavación. Bueno, ese que no, perdón. Esto es que está terminado el taller, no tiene gente. Y el granero, pues le faltan recursos. Pero bueno, de momento esos recursos que me faltan me da igual. ¿Vale? Las semillas de lino ya las sacamos, creo. Sí, no hay semillas de lino, ¿vale? A ver, me voy a llevar unos pocos de juncos. Y vamos a terminar nuestro... Nuestro extractor de piedra, que eso nos va a dar piedra para que a la chica no le falte para hacer herramientas. Le tendría que poner también un poco de hacernos martillos, ¿vale? De hacer martillos, porque ella utiliza martillos. Y entonces los va a degastar. Y es verdad que yo, en la temporada anterior, les puse un martillo de hierro y eso le duró un montón. Pero los de madera no duran nada. Vale, ya con esta paja... No es suficiente. A ver, de hecho se lo voy a poner ya. Herrería... Lo que más me hace falta son hachas y cuchillos, porque se gastan muchísimo, ¿vale? Eso es seguro. Flecha de piedra está haciendo 0,007... 0,07... O sea, una porquería. Y la hoz la hace cada tres días. ¿Vale? Y hace una azada también cada tres días aproximadamente. Me hace dos hachas... Teóricamente es diario. Yo creo que no es diario. Yo creo que casi es por temporada, pero bueno. Me haría falta hacer el martillo... Pero ¿a qué se lo quito? ¿A qué se lo quito? Porque tampoco hay nada que me vaya... Flechas no, lecho. Las flechas son para mí, me da igual que falten. O sea, ahora mismo no le voy a poner a hacer flechas. Las flechas me las puedo hacer yo. Incluso. Aunque claro, hace 10. Cada vez que hace uno de estos, aunque tarde mucho en hacerlo, haría 10. Cada día que eso. Las producciones, la verdad, es que están un poquito lentas. Tienen que mejorar en algunos casos. Pero bueno, por lo demás, bien. Esto va a requerir palitos, que tiene que haber siempre en el inventario. Todo requiere palo, menos la azada, que requiere un tronco. Voy a poner martillo, uno cada tres. No me vaya a faltar. Por lo tanto, el leñero estaría bien que palos se esté trayendo. Está trayendo nueve diarios. Demanda pone que tiene cero. El leñador, claro. A ver la demanda de la herrería. Demanda de palo 34. Vale, tengo una demanda de 34 de palo y 10 de piedra. O sea, que tengo que subir la extracción de palitos a 34. Eso me va a fastidiar el tema de los troncos bastante. Eso me va a fastidiar el tema de los troncos bastante. A ver, demanda de tronco. Tengo 11 de demanda para hacer la leña, ¿no? 11 de demanda para hacer la leña. Y para hacer las tablas que hago, ¿vale? Entonces, estoy produciendo 31. Me sobran 20. Tengo 20 de superproducción. Puedo bajar... Voy a bajar 15 como mucho. No voy a bajar tanto. Voy a dejar ahí en 20 algo. Y voy a poner palitos. No voy a conseguir los 30 por lo que veo. El 18. Tengo ahí casi los 30 ya. Vale. Demanda 11 y producción 18. Quiero que salga algún tronquito de más. Porque después lo vamos a utilizar para algunas cosas. Y además, tendría que mirar la demanda de las casas de leña. Estoy produciendo 32, pero no sé exactamente cuánto están gastando. Vale. Así que tampoco quiero quedarme cortito. Dejarlo en 16. Vale. Ahora vamos a ver si así va todo como debe. De todas formas, nosotros podemos ayudar un poquito con algunos palitos. ¿De acuerdo? Pero esperemos que así vaya bien. Vamos a terminar aquello. De una vez. Vamos a poner aquí al del pozo. Aunque realmente tenemos desperdiciado al que está haciendo espiércol. Ese es muy poco espiércol del granjero ese. Podríamos tener a la granjera a la que tengo que siembra. Cuando se para de sembrar, cambiarla al granjero y tal. El tema de la gestión la podemos llevar bien. Y mirad cómo tienen los campos. Mira, los campos me los tiene ya. Si no los tienen más abonados, ¿por qué no quedará? Porque no hay recursos de abono. Voy a mirarlo. Seguramente es que no haya fertilizante y por eso no tiene más abonado esta. A ver. ¿Veis lo que os digo? No hay fertilizante. Hay estiércol, pero no hay fertilizante. ¿La putrefacción que me está yendo? Ah, bueno, esto será de las plantas, supongo. Vale. No tiene bastantes fertilizantes la chica para seguir arando. El otro está produciendo, pero produce muy lento. Mira, ya no tiene este campo todo fertilizado y sembrado. Esto no lo puedes recoger porque necesita la guadaña. Vale. Entonces este chico, ahora mismo este extractor, o sea, este productor en el granero, está haciendo una porquería. Que no está haciendo nada que valga. El pulver este. Y lo tenemos como bueno. Después lo podemos poner a comerciar también. Pero lo tenemos como buen extractor. Vamos a ponerlo a hacer lo que tiene que hacer. Podemos coger también, como he dicho, el del pozo, ¿no? Vale. A ver, piso de excavación. Como he dicho, necesitamos 10 de piedra diario como mínimo, ¿vale? Tiene herramienta, necesita pico. Vale, ahora le hago un pico. ¿Veis lo que pasa, tío? Ahora la herrería ya no da basto. Porque también necesito picos. Yo no me acordaba de los picos, tío. Voy a poner uno diario de cada cosa que pueda producir uno. Uno. El cuchillo es que tengo dos cazadores. Lo dejaría en uno y medio. Pero es que pico de piedra también necesito por lo menos uno diario, ¿eh? Qué menos que uno diario, tío. Uno diario, vale. La hoz de piedra me vale cada tres días porque la hoz se va a usar de vez en cuando nada más. El martillo no sé si me va a faltar. Vale, uno y medio, uno, vale. A ver si hace pico. Yo le pondré ahora uno. Le haré uno ahora, básico, para ponerlo a trabajar y ver cuánto produce de cada cosa. La verdad es que sí, me hace falta hacerle el pico ya. Me hace falta cuatro piedras. Porque las piedritas es algo que nos va a ayudar a hacer luego mejor, mejores casas y mejores edificios. Así que vamos a ponerle ya un pico por allí. En el almacén que el tío tenga para trabajar. Hoy ya no va a trabajar. Ya se ha hecho de noche y ya no trabajan. Vamos a poner el pico para que trabajen el próximo día. Y ya con eso me quedo conforme. Otra cosa que no tenemos haciendo son los sacos. De este tipo. Tanto esto como las bolsas para el que siembras. No le puede faltar tampoco por aquí, ¿vale? Voy a poner yo una. Para que luego me falte. Para sembrar no le puede faltar. Tenemos 186 de cuero. Ahora nos vamos a hacer de dinero con esto, gente. Voy a hacer un montón de bolsitas. Las haré off stream, ¿vale? Y las vamos a ir a vender para que veáis que a 30 de dinero. Un montón de bolsas con el cuero. Me diréis, puede hacer botas sí, pero al principio no. Así que vamos a hacer bolsitas de cuero. Ya os digo yo que nos va a venir muy bien. Eh... Cobertizo de excavación. Piedra. 10 de piedra es lo mínimo que me están pidiendo para el fabricante aquel, ¿vale? Lo demás, pues paja. Puedes recoger paja. Es interesante. Esto no estaba antes. Esto está muy bien hecho. Porque no podíamos recolectar paja y teníamos que recolectar nosotros sí o sí. Y hasta que tengamos una buena producción de paja estaría bien. Arcilla para el taller estaría bien, aunque no la vamos a utilizar. Y la piedra caliza todavía no sé si le vamos a dar uso. Podríamos ir trayendo alguna, un par de ellas diarias, para tener ahí algo en el almacén. Voy a recolectar mucha piedra ahora mismo, ¿vale? Voy a ir a por... a full piedra porque quiero hacer las casas de piedra. Así que voy a ir full piedra. Voy a extraer algo de... De paja, sí, diario. Porque está bien que tengamos. Pero voy a ir full piedra porque quiero hacer casas de piedra ya en un futuro. Y nos va a venir bien, ¿vale? Corticio de excavación. Dice que no tiene herramientas. Le he puesto el pico. Ah, necesita pala también. Pero pala había, ¿no? ¿No quedan palas? Ojito. Pues no quedan palas, tío. También tenemos que fabricar palas, tío. Esto es... Uno dice... El problema es que las palas no las podemos fabricar aquí. No las podemos fabricar dentro de la herrería. Y de hecho... Creo que la teníamos que aprender. ¿Ves? La tenemos que aprender. Vale. Pues... Volvemos a tener más problemas. Vamos a necesitar dos herrerías en vez de una a este ritmo. Como veis. O echarle una mano. Es que realmente nos va a faltar, tío. Vale. Tenemos que fabricar palas. ¿A qué le quitamos? Porque pico no quiero quitar. Hacha seguro que no. Pero es que... Y cuchillo menos. Es que cuchillo es lo que más gasta. Voy a quitar un poco. Voy a poner para hacer una pala. Es que... Es que te quito. Azada. Azada de piedra. Está un poco. Vamos a ponerle más madera. Esto quizás sí puede ir bien. A ver qué tal. No lo sé. Lo veremos. El arco. Podría hacérmelo a ello. Pero como le ponga más trabajo... Es que la herrería debería tener más huecos, ¿eh? La herrería debería admitir más personas. Si es verdad que después tendremos la herrería liber 2. Y esa no lo va a mejorar. Pero ojito, ¿eh? Vale. Necesita 2 de tronco. 21 palitos. No eran 34, sino 21, ¿vale? Podemos bajarlo un poco. En el caso de la leña... Vamos a bajarle un poquito de palitos. Vamos a bajar 27. Y vamos a aumentar los troncos. Que no nos falte. Y un poquito de tabla. Vale. Genial. Pues bueno. Ahora mismo esto está por ahí. El extractor del pozo. Lo pondremos a ver el del pozo. Cortador de agua. Aparte de agua que era bueno. Cortador de agua. Y lo... Es granjero, tío. Hostias. Lo tengo aquí mal puesto. De hecho este lo tengo bueno como extractor y como pescador. Lo podríamos poner a extraer del herbolario. Porque lo que necesitamos para extraer agua no es un extractor. Aunque lo ponía como edificio de extracción. Es granjero el tema del agua. Yo entiendo que el agua va a hacer falta para las granjas luego. O sea que el Svitun este no nos sirve para recoger agua. Lo que tendríamos que usar a Dobromowat o a Griselda. No sé cómo se dice eso, tío. Vale. Así que el extractor del portador de agua este es un patato aquí. Este lo pondremos a extraer en el herbolario cuando lo terminemos. Pues gente, por aquí se va a quedar. Ahora en el stream me voy a poner a hacer un montón de saquitos de cuero. Vale. Voy a poner a mi personaje a hacer saquito de cuero. El próximo día vamos a ir a viajar a venderlo. Miraremos si encontramos nuevos vendedores. Vale. A ver si encuentro nuevos vendedores por el camino. Y voy a dejar a mi amigo aquí haciendo 62 saquitos. Nos vemos en el próximo capítulo por aquí, por el manicomio. Haciendo el herbolario. Yendo a visitar a Sambor ya en la historia. Y viendo a ver si conquisto a Griselda. Que hoy no me ha ido muy bien con el tema. Así que chavales, os espero en el próximo episodio. Espero que os esté gustando. No sé si ha sido un poco más aburrido que otros días por tanta construcción. Dejadme por los comentarios que os ha parecido. Que no os ha parecido. Que debemos cambiar. Que debemos mejorar. Espero muchos comentarios por vuestra parte. Vale. Dejad un like por ahí si os apetece. Y suscribiros al canal si sois nuevos en el manicomio. Así que nos vemos aquí en el próximo día. Se despide Yuyu. ¡No! ¡Gracias!